Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox, nos acompaña aquí en Hora 25. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando usted también a Íñigo Errejón en este análisis que dice que ustedes captan el voto del descontento, de la gente golpeada por la crisis. ¿Quiere decir que el voto de Vox no es un voto ideológico? No, yo creo que ese es un análisis equivocado. El voto de Vox es un voto basado precisamente en la ideología, en las ideas, a diferencia de otros, que lo que se basan es en el voto del odio. El Podemos ha conseguido, o consiguió, cada vez menos, el caladero de un voto de rechazo, un voto de protesta, un voto al final basado en cuatro ideas que ellos explotaron hasta la saciedad. La idea de stop desahucios, la idea contra los bancos, la idea contra la casta, luego hemos visto lo casta que son todos ellos, en su propia concepción de lo que es la casta, y cuatro ideas sin ningún contenido detrás. Lo que había detrás de los dirigentes de Podemos no es otra cosa que un marxismo puro y duro. Lo que pasa es que se aprovecharon de la situación de crisis y de la situación económica difícil, que muchas personas estaban ya cansados de tanta corrupción de los partidos hegemónicos. Y si me dice que sí que hay ideología en el voto de Vox, si hay ideología en Vox, ¿cuál es esta ideología? Bueno, es una ideología en defensa de España y de la libertad. Esas serían las dos palabras que nos resumirían o que nos calificarían. Quiero decir que son todos aquellos que creen que es mejor una España unida a una España dividida, por tanto contrario a cualquier movimiento separatista, todos los que creen en las libertades. Y ahí podríamos hablar de la libertad económica, hablamos de la libertad de pensamiento, por eso estamos en contra de leyes como las leyes de memoria histórica, leyes a favor de la libertad de conciencia, de la libertad de educación y por tanto de la libertad también patrimonial, porque cuando nosotros decimos que queremos hacer una importante rebaja de impuestos, lo que estamos diciendo es que hay que dejar libertad a los ciudadanos para que el fruto de su trabajo en la inmensa mayoría lo puedan desarrollar en libertad. Es decir, diríamos que las dos grandes piezas que mueven un proyecto político nacional como defiende Vox se basan en el concepto de España, que lleva aparejado la solidaridad, la división de poderes, la unidad, el reforzamiento de las instituciones y el principio de la libertad en todos los campos a los que me he referido. En favor de la libertad de las mujeres no están ustedes. Absolutamente, precisamente porque amamos y deseamos que las mujeres tengan libertad, lo que no queremos es que estén sometidas a la dictadura de la ideología de género, porque no hay nada más aberrante. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es la ideología que proviene de todos los lobbies internacionales promovidos desde las conferencias de Naciones Unidas, que lo que han dicho es que había que dividir a la sociedad entre hombres y mujeres, donde no hubiera igualdad de derechos y obligaciones, donde hubiera unas leyes que estableciesen la presunción de inocencia solo para una parte y la presunción de culpabilidad para otra, donde, por ejemplo, la carga de la prueba se haya roto y ya no se mantiene el principio de que quien acusa debe probar, pero sobre todo que han fracasado rotundamente a la hora de intentar terminar con la lacra que querían acabar. Nosotros, si la lacra quiere decir la violencia contra la mujer, que no se ha reducido ni muchísimo menos. Y suprimiendo la ley de lo contra el maltrato, ¿usted cree que se va a reducir? Perfectamente. Nosotros lo que defendemos, que quede claro. Es que Salir contempla mecanismos para luchar contra la violencia machista. Se ha fracasado totalmente a pesar de haber tenido ingentes millones de euros dedicados a ello. Por cierto, vive en grandes despachos de abogadas que nosotros denominamos, para que se nos entienda, feminazis, es decir, el feminismo radical. Se les entiende perfectamente. Perfectamente. Nosotros lo que proponemos es la sustitución de las leyes de ideología de género por una ley contra la violencia intrafamiliar. Porque para nosotros, la violencia, y creo que es fácil entenderlo si uno no tiene una carga ideológica totalitaria, la violencia no tiene género. Tan violencia es... Las que mueren son las mujeres, señor Ortega. Y los hombres. A las que matan son las mujeres. Perdón, y los hombres. Pero la diferencia de cifras... Ah, que cuando muere un hombre no muere. No, 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 no. No le estoy diciendo yo cuando muere un hombre. Pero los datos hablan. Llevamos mil mujeres en la última década muertas. ¿Y cree usted que lo van a combatir mejor con las leyes actuales? No. Como no se va a combatir, seguramente será sin una ley de violencia de género. Perdón, pero como se va a combatir, que era lo que estaba diciendo, de verdad es con una ley que quiera combatir la violencia. Es decir, ustedes lo que plantean es la modificación de la ley. Nosotros lo que proponemos es la sustitución de la ley por una ley contra la violencia intrafamiliar. Porque para nosotros tan violento es cuando un hombre cobardemente agrede a una mujer como cuando una mujer cobardemente agrede a un hombre. Ustedes lo sitúan en el mismo plano. Perfectamente, porque la violencia es igual. Mire, un asesinato de una mujer a manos de un hombre es tan asesinato cuando un hombre muere a manos de una mujer. Tan asesinato cuando una mujer lesbiana asesina a una pareja lesbiana. O cuando un hombre homosexual asesina o asesina o agrede físicamente. ¿Cuántos hombres han muerto a manos de su pareja o de su expareja en los últimos años? Nosotros los datos que barajamos, les recomiendo el libro porque tiene muchos datos, yo no me los sé de memoria, el libro de Alicia Rubio, cuando nos prohibieron ser mujeres y os condenaron por ser hombres, este libro establece una cuestión fundamental, la cantidad de denuncias falsas que no son publicadas. El cero y pico por ciento. Las denuncias falsas son un cero y pico por ciento. 266.000 me parece en la última memoria de la Fiscalía. Sobre las, le voy a aclarar el dato, sobre las que han sido admitidas a trámite, han llegado a juicio y han sido absueltas. Pero las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más. El problema es que esos datos se ocultan. Pero de todas maneras, mire, yo no quisiera que pareciera que la función de los datos justifica una cosa u otra. Mire, también son importantes los datos. Que mueran mil mujeres en la última década, a mí me parece un dato muy importante, señor Ortega. Mire, eso es terrorífico, terrorífico, pero quiero decirle que el valor, y no me lleve al terreno contrario, yo le estoy diciendo que tan terrorífico es el asesinato de una persona, como de dos, como de cien. Y usted me dirá, mire, son precisamente los que estuvieron justificando, permíteme que le haga la comparativa, la derogación de la doctrina Parot, que precisamente lo que decía es que no puede haber un terrorista que tenga la misma pena por haber asesinado a una persona, que por haber asesinado a 27. Nosotros decimos que la vida humana y la violencia, la vida humana hay que protegerla y hay que combatir la violencia. Y claro que es terrorífico lo que ocurre con las mujeres, si precisamente en esa batalla estamos. Y Vox estará al frente de la lucha contra cualquier tipo de violencia. Pero cuando hablamos de violencia, lo que queremos es que se entienda que hay que combatir la violencia en toda su extensión. Y da igual, de verdad, créanme, da igual si la violencia es contra una mujer, contra un hombre, contra una pareja heterosexual, homosexual. Mire, ¿sabe que hay violencia de nietos contra abuelos o de hijos contra padres? Hay que combatir. Nosotros lo que decimos, y así va nuestro programa, perfectamente explicado, que queremos sustituir las leyes actuales por unas leyes contra la violencia intrafamiliar. Esto vamos a dejar aquí porque no vamos a entrar. Yo no voy a discutir ni a debatir con usted. Esas son las propuestas que hace Vox. Pero yo insisto, son mil mujeres muertas en la última rica porque me parece un dato que es importante. Son mil mujeres que no se ha sido capaz de proteger y que año tras año... Evidentemente, evidentemente. Bueno, pues entonces, si estas leyes han fracasado... Pero todavía, y no quiero centrarlo solo en esto, todavía no he puesto sobre la mesa el dato de los hombres que han muerto a manos de sus mujeres para equipararlo. O sea, no puedo entenderlo. Precisamente cuando nuestros diputados entren en el Congreso lo van a solicitar, porque no sabe lo que pasa, que nosotros lo hemos solicitado muchas veces. No se facilitan los datos. Los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilitan. Porque no se contabilizan, piensa usted. Sí se contabilizan, pero no se facilitan. Se ocultan. Se ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres. Lo que no quiere decir es que por el hecho de que mueran también hombres a manos de mujeres, eso justifique lo contrario. Nada de eso. Estamos diciendo que hay que combatir la violencia. Hay que combatir el crimen, sea del sexo que sea y de la edad que sea. Da igual si son hijos, son nietos, son padres, es un hombre, es una mujer, es a manos de la pareja. En el combate del crimen, señor Ortega, creo que va a encontrar a todo el mundo. Es decir, en el combate del asesinato va a encontrar a todo el mundo. Bueno, de la agresión. En la equiparación, discúlpeme, en la equiparación del asesinato de las mujeres, que es una lacra de esta sociedad que no se habrá sabido o no se habrá podido combatir, es verdad que además se han reducido, los presupuestos sobre esta cuestión se han reducido muchísimo, no se ha podido combatir, pero no, discúlpeme, pero no se puede poner en el mismo plano. Pero quiero avanzar. ¿Qué no se puede poner en el mismo plano? ¿La muerte de una mujer y la muerte de un hombre? Quiero avanzar, señor Ortega. Pues para mí es igual de la muerte de una mujer que la muerte de un hombre. Quiero avanzar, dígame una cosa, porque por aquí han ido pasando portavoces y secretarios generales de todos los partidos y les preguntábamos, ¿Vox es un partido de extrema derecha? Y siempre nos decían, pregúnteselo a ellos. Y yo ahora que le tengo aquí, le pregunto, ¿Vox es un partido de la extrema derecha? No, Vox es un partido de la extrema necesidad, Vox es un partido que defiende el Estado de Derecho, Vox es un partido que defiende la división de poderes, Vox es un partido que defiende la igualdad de los españoles ante la ley, la defiende la igualdad del valor de representación del voto de todos los españoles, por eso queremos promover una ley de reforma electoral, Vox es un partido que cree en la igualdad de los españoles con independencia del territorio en el que vivan, Vox es un partido que defiende la igualdad ante la ley de hombres y mujeres con independencia, por tanto, de su condición sexual, de su edad, de su ideología, artículo 14 de la Constitución. Vox es el partido que está defendiendo el Estado de Derecho y, curiosamente, los que nos llaman partido inconstitucional y que quieren ponernos cordones sanitarios, están pactando con los amigos de los terroristas, con los de Bildu, están pactando con los golpistas del PDK de Esquerra Republicana, están pactando con los totalitarios que no les ha gustado el resultado de las elecciones andaluzas y están llenando las calles de manifestaciones en las que se grita Ortega Lara Alzulo, por ejemplo. A mí me llama la atención porque lo que no escuchamos de los medios de comunicación es calificar de extrema izquierda y totalitarios a quienes nos están lanzando auténticas hordas en la calle, que es terrorífico escucharlo. Mire, yo he tenido que estar celebrando actos en Andalucía rodeado de los antidisturbios, porque a nosotros, pero no, nos resulta que los de extrema derecha somos nosotros. Yo le invito a que vengan a cualquiera de los oyentes, que les invito a nuestros actos. Mire, permítame que dé un dato y ustedes mañana lo comentan. Yo mañana voy a estar en Girona, en Girona, festejando el día 6 de diciembre, día de la Constitución. Ya me han advertido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen un dispositivo brutal para poder repeler las amenazas que se están vertiendo de eso que llaman el movimiento antifascista. Es decir, de auténticos totalitarios. Pero no, resulta que los totalitarios somos nosotros. Hay otros políticos que también necesitan algo, que van con escolta, por su seguridad. Es decir, de todo el arco parlamentario. A otros no les llaman totalitarios. Yo les invito a que vayan al Sanzo, a como estuvimos nosotros, teniendo que estar rodeados por antidisturbios y por GRS de la Guardia Civil, para que allí no nos abrieran la cabeza. Esos son los demócratas que se atreven a insultarnos y a decirnos que nosotros somos los totalitarios, los fascistas y los ultras. Ustedes no se sitúan en la extrema derecha. Pero de ninguna manera. Nosotros nos situamos... Si hubiera una escala de eso, del 1 al 10, ustedes no se sitúan en... Nosotros somos un partido al que nadie le va a dar lecciones de lo que es democracia, lo que es respeto a los derechos, lo que es defensa del Estado constitucional. Pero ¿quién está llevando ante los tribunales y ante los jueces a los que han dado un golpe de Estado, a los de los CDR, a los que asaltaron la consejería de Sanidad? ¿Quién es el partido? ¿Ciudadanos? ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? No, es Vox. Pero resulta que el San Benito de los ultras somos nosotros. Es una gran mentira movida por cierto desde... ¿Ustedes son franquistas? Mire, nosotros no somos franquistas, si por franquistas se entiende, defensores de un régimen militar. ¿De la dictadura de Franco? No, nosotros lo que decimos, y por eso nos acusan, decimos que hay algunos que se han empeñado en crear guerra civilismo y volver a enfrentarnos a los españoles. Por eso nosotros decimos que queremos derogar la ley de memoria histórica. Pero no para que no se hable de la historia, para que no se utilice la historia para seguir enfrentando a los españoles. Cuando nuestros abuelos lograron cerrar esas viejas heridas de una guerra civil... No hay que desenterrar a los muertos de las cunetas. No hay que desenterrar a los muertos porque al final hay que dejar a los muertos donde están y hay que dejar a los mismos en paz. ¿Y las familias que quieran recuperar a sus muertos? Estos muertos durante la guerra civil y el franquismo sí pueden recuperar a sus muertos. Deberían poder recuperar a sus muertos. Mire, totalmente de acuerdo. Aquellas familias que tengan constancia de que algún familiar suyo está enterrado en una cuneta, asesinado a tiros, por ejemplo, en paracuellos por los marxistas, o asesinados en una cuneta por el bando nacional, tienen todo el derecho del mundo y deberían tener toda la ayuda a poderlos enterrar. Por favor, eso me parece extraordinario. Mire, a nosotros nos pasó una anécdota y permite que se la cuente. Yo pertenecía a la fundación de Nais antes de entrar en Vox y de repente nos llamó un alcalde diciendo que se había encontrado con una situación terrible. Y es que a su pueblo había llegado una asociación de estas, que no recuerdo el nombre, perdónenme, pero de las que se dedican a recibir subvenciones para ir desenterrando las cunetas a los españoles que habían sido asesinados por el bando nacional. Y resultó que cuando los desenterraron se habían equivocado. Y por los uniformes vieron que los que estaban allí asesinados eran miembros del bando nacional, falangistas o lo que fuera. Y el caso es que los dejaron allí, lo dejaron sin enterrar. Y el alcalde nos llamó diciendo, ¿no me podrían ustedes ayudar? Porque claro, como no son de los suyos, ya no los entierran. Quiero decirle con esto que hay quienes se han empeñado en remover la historia, en enfrentarnos. Hay quienes se han empeñado en tergiversar la historia, en que solo se hable de una parte. Nosotros, miren, ni somos franquistas, ni nos remontamos a la época de las guerras de Flandes, ni nos remontamos a los reyes católicos. Nosotros lo que decimos es que la historia de España hay que comprenderla y aceptarla en su totalidad, con lo bueno y con lo malo. Pero sobre todo, no hay que mentir y no hay que tergiversarla. Lo malo de la historia de España también es el estado de las autonomías, que a ustedes no les gusta. No nos gusta nada. Porque, mire, el estado de las autonomías ha cumplido lo que denominamos de una manera simbólica las tres Ds. La D de la división nos ha dividido a los españoles. Ya no somos iguales. Lo siento muchísimo a los españoles, por mucho que lo diga la Constitución, con las comunidades autónomas hemos dejado de ser iguales. Podríamos poner infinitos ejemplos, pero por decir algo, por ejemplo, en vacunación hay comunidades autónomas que tienen unas vacunas, otras no. En impuestos, unas tienen unas vacunas, otras no. Nos han dividido a los españoles, ya no somos iguales. En segundo lugar, han creado unas duplicidades terroríficas. Pregunten ustedes a cualquier empresario que quiera invertir en España, como tenga que invertir en dos comunidades autónomas, duplicidades legislativas, duplicidades... Y en tercer lugar, ha creado un despilfarro económico brutal. ¿Y por qué? Porque nosotros defendemos, termino con eso, nosotros defendemos un estado con un poder político unido, es decir, un gobierno de España que defienda los intereses generales de España, un solo poder legislativo con su sede en la soberanía nacional y no 17 parlamentos, y un solo poder judicial sin tipos de poderes judiciales limitados dentro de las comunidades autónomas. Y por tanto, con su máxima cúspide en el Tribunal Supremo. ¿No le gusta que le llamen anticonstitucionalista, pero hacen una enmienda total a la Constitución? No, ni muchísimo menos. Nosotros lo que proponemos, legítimamente, es que hay que llevar, por los cauces constitucionales, no como hacen otros dando golpes de Estado en Cataluña, una reforma constitucional del título octavo y de algunas otras cuestiones. Pero nosotros estamos demostrando que sabemos respetar la Constitución, cosa que no están haciendo otros, pero proponer su reforma mediante los mecanismos constitucionales. Abro la mesa a la tertulia. Os pido brevedad en las preguntas, que tenemos muy pocos minutos. Sí, la verdad es que para no crear una historia de partes es curioso hablarle de bando nacional y de marxistas. Pero no es este el objeto de mi pregunta. Bueno, para empezar, sublevados y si quieren, el bando republicano. Pero no era mi pregunta esta, ¿no? Ustedes dicen, se acaba de definir, como un partido de la extrema necesidad que defiende los intereses de España y de los españoles. Sin embargo, me cuesta pensar, y le pregunto, si la derogación del matrimonio homosexual o la abolición de la ley del aborto son los principales problemas que afectan a los españoles y al futuro de nuestro país. Porque ustedes no dicen nada a propósito de la vivienda, de la contaminación atmosférica, de la precariedad laboral o de la desigualdad enorme que afecta a los españoles. No sé si más que un partido de los españoles no son de una élite de los españoles que se permita hablar de España, ¿no? Bueno, yo creo que lo que le pasa es que no conoce el programa de Vox, porque nosotros tenemos... Por eso lo hemos imitado, de todas formas, para que lo explique, porque tampoco durante la campaña electoral lo hemos escuchado mucho. Mire, el que nosotros tengamos esas medidas que usted ha mencionado y que son verdad, la derogación de la ley de aborto, porque queremos defender la vida y al más débil, que es al no nacido y a la madre gestante, porque también es verdad que queremos derogar algunas otras leyes que consideramos que no son buenas ni en defensa de la libertad, no se olvide que nosotros somos el partido que cree que hay que apoyar con mayor fuerza al autónomo, al pequeño y mediano empresario, la rebaja de impuestos, porque al final van a lograr llegar el bolsillo de las familias, etcétera, etcétera. Mire, no es que seamos una élite, no, todo lo contrario. Usted, si viniera a nuestros actos, vería la cantidad de personas del campo, personas trabajadoras, personas de la construcción. Mire, le digo la verdad que los tópicos al final chocan con la realidad. Somos un partido de la España que madruga, de la España que trabaja y no tenemos nada que ver. Otros viven en palacios de cristal y le recomiendo que se dé una vuelta por el casoplón, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Bueno, su secretario general procede de, bueno, pues una élite del establishment de los partidos también, o sea que no creo que haciendo referencia a otros líderes pueda... ¿Qué secretario general si soy yo? Perdón, el candidato, el candidato Santiago Abascal. Santiago Abascal. ¿Pertenece a una élite de qué? Porque yo he conocido a su familia en Amurrio y vivían del padre que tenía una pequeña tienda que vendía ropa. Del establishment de los partidos. ¿Pero qué establishment? Un hombre que se jugó la vida y que desde los 16 años tenía que estar con escolta. Oiga, la vida de Santiago Abascal en política no se la deseo a nadie. El tener que haber vivido como le han intentado matar a su padre tres veces, a él también y tener que vivir con escolta. Si eso es ser de la élite... Sí, con un salario superior del presidente del gobierno. Victoria. Le toca el turno. Tiene el turno Victoria. No, no, perdone. Siendo concejal de yodio. Es que no sé... Señor Ortega, déjame que le pregunte Victoria. De verdad, infórmese un poquillo. Perdón, perdón, perdón. Buenas noches, señor Ortega. Cuando usted habla de feminazi, ¿quiere decir que las mujeres son comparables a los nazis de los campos de concentración? No, las mujeres no, por supuesto. Faltaría más. Yo a mi madre no la llamaría nazi nunca, ni a tantas compañeras como tengo en el partido Vox. Me estoy refiriendo a aquellas que forman parte de esos grupos totalitarios, nosotros llamamos feminazis, que forman parte de despachos de abogadas llamadas feministas. Mire, yo cuando hablo de feministas me gusta hablar de otras, ¿no? De Concepción Arenal, por ejemplo. Yo soy feminista, ¿le parezco nazi? Mire, si lo que defiende usted es a la mujer, nunca lo diría que es una nazi, pero si lo que defiende son... Yo también soy feminista. ...la imposición totalitaria. Mire, si feminismo es defender a la mujer, yo también lo seré. Pero el problema es que yo me estoy refiriendo a quienes insultan y agreden y que dicen que, en caso de duda, la nuca del hombre en el bordillo. A nosotros nos han llamado... Mire, a las mujeres de nuestro partido, yo le podría traer aquí, le ruego que le inviten algún día a Alicia Rubio, que es mujer, o a Rocío Monasterio, y le contarían las barbaridades que han dicho todos estos grupos subvencionados, por cierto, porque el negocio que tienen montado es impresionante y le podrían dar todos esos datos. Es decir, nosotros defendemos a la mujer absolutamente, absolutamente, y estamos en contra de cualquier discriminación contra la mujer, pero eso es una cosa. Y otra cosa es quienes creen que la mujer tiene que... La mujer tiene que ser algo así como dominadora frente al hombre. Y esa no es la realidad. Pero igual al hombre, sí. Tampoco, por Dios. La mujer no es igual al hombre. Sí, por Dios. No puede ser igual al hombre. Pero ¿quién dice esa barbaridad? No, no, porque usted me está diciendo... No, no, porque usted... No, no, yo se lo he preguntado. Porque usted está diciendo, la mujer no puede ser dominadora del hombre. Yo le pregunto, igual al hombre, sí. Era mi pregunta. La mujer puede ser y tiene que ser igual al hombre. Tiene que ser igual al hombre. Vale, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. 20 segundos. Sí, menos. Como consecuencia de la crisis, usted sabe que la precariedad laboral, los contratos temporales y los salarios bajos, son mayoritarios todavía en nuestro país. ¿Cuál es la fórmula que tiene su partido para hacer frente a ese problema que probablemente sea el más grave económico y sociológico que tiene nuestro país? Coincido con usted. Le doy un minuto. La precariedad en el empleo es una barbaridad y para lo que hay que conseguir... Nosotros tenemos un vídeo, le recomiendo, no da tiempo, pero a los oyentes, que se llama Juan es un mileurista atracado por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente con la bajada de impuestos lograríamos que esos contratos precarios tuviera mayor poder adquisitivo. Nosotros vamos a defender mediante la bajada de impuestos y mediante el apoyo a la contratación digna precisamente el que el trabajo tenga una retribución digna, cosa que actualmente en España, tiene usted toda la razón, no es verdad. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por haber estado en la 25. Muchísimas gracias. Y a poder relajarse porque habla muy rápido. Bueno, es por el tiempo, no es por otra cosa. Es que si uno supiera que tiene más tiempo, pues lo habla más despacio. Pero yo en cualquier caso les agradezco su invitación y además demuestran que ustedes también empiezan a entender lo que otros medios entendieron antes, que la libertad y la pluralidad informativa es buena para todos. En esta casa se ha entendido esto siempre. Bueno, nosotros es la primera vez que nos invitan en cuatro años y medio y estaremos encantados en venir muchas veces más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.